Tena Sobite La gente que hay en afuera, la gente que hay en Zacatecas, la gente que hay en Rueda, Guasalmiente, la gente que hay en Guadalajara, en Galicia ¡Arriba, viva las cumbales! ¡Arriba! ¡Arriba, viva las cumbales! ¡Arriba! ¡Arriba, viva las cumbales! No más por el colegio se guardó No se me ha perdido Sabiendo lo mejor que no me ha Era creencia y mi corazón No se me ha perdido 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 ¡Gracias! 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 Número 89, también queda afuera. Llevamos ocho. Faltan dos. Nueve y diez. El 1059, a ver. Rafael González Salas, por Poquito Latinabas, de Juancho Rey. Ahora sí, señores, queda solamente un numerito La mano santa En la mañana se da la boca o jabón neutro Para que no hubiera broncas A la otra ¿Cuál es la santa? Y esta es la malífica Pongan atención El décimo numerito Va a ser el número premiado Tan, 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 tan Señores, el número 100 1-0-0 A nombre de Delfina Ávila Márquez Con domicilio Alambra, California A ver, ¿algún familiar? ¿O alguien? ¿Alguien cercano a esa persona? ¡Gracias! 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 Si el cielo es un rato sin dedo, y no importa nada, no voy a mirar su sueño. No, cuanto quiero, no viento, soy sincero. Si el cielo es un rato sin dedo, y no importa nada, no voy a mirar su sueño. Y el día que yo me muera, no voy a volver a esperar Hay que darle, busca el gusto, la vida de pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no va a ser fuerte Y el día que yo me muera, no voy a volver a esperar No va a ser fuerte, no va a ser fuerte No va a ser fuerte, no va a ser fuerte No va a ser fuerte, no va a ser fuerte ¡A la paz, a la paz, a la paz! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle, busca el gusto, la vida de pronto se acaba Lo que era más de este mundo, no va a ser fuerte No va a ser fuerte, no va a ser fuerte Vicios en toda vida, no es un sueño que se invala ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!